Esto es una iniciativa que la red de autoridades de centros de investigación de Argentina que está integrada por los directores de los institutos de más de 200 institutos de investigación de todo el país ha ido generando desde que empezó este gobierno y que digamos fueron dándose distintas instancias de despidos, de reducción de becas, digamos de afectación del sistema científico y tecnológico ha ido motorizando distintas acciones el mes pasado se conoció la adhesión de 68 premios nobeles que expresaron su rechazo, su preocupación por los efectos de las políticas científicas y tecnológicas que lleva adelante el gobierno nacional y se hizo esta movida también de que hoy se está haciendo pública y que a la tarde se va a entregar en lo que era el Ex-Minsit, en el Polo Científico de Buenos Aires más de mil cartas que han enviado sociedades científicas, investigadores, institutos de investigación los mejores institutos de investigación del mundo que han enviado cartas para un poco llamar la atención, solidarizarse, en otros casos repudiar en otros casos enfatizar la necesidad de proteger a la ciencia argentina que es reconocida mundialmente por su calidad, por su complejidad recuerden que si bien el CONICED es la institución emblemática el sistema de ciencia y técnica de Argentina está compuesto por más de 40 organismos tan o más importantes o igualmente importantes para el desarrollo científico del país como el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica el Servicio Geológico Nacional o sea, hay 40 instituciones más las 70 universidades públicas que en conjunto producimos el 97% de la investigación científica y tecnológica del país es decir, no es solo la defensa del CONICED o no es solo lo que está en riesgo del CONICED sino que es el desarrollo científico del país científico y tecnológico que por distintas vías está siendo desfinanciado se están limitando los recursos humanos la formación de las futuras generaciones y de algún modo esto que primero estaba focalizado hay instituciones como el INVAP, ARSAT digamos que producen a la vez ciencia y tecnología estratégica para el país en estos momentos no solo están también en un proceso de achicamiento de restricción financiera sino que en muchos casos son empresas o organismos que están sujetos a privatización y a intervención del Estado es decir, que el DNU y la ley ómnibus afectan justamente a instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica INVAP en lo que son el desarrollo de esos recursos estratégicos para el desarrollo económico, social la campaña, como les decía nosotros hemos decidido hacer esta conferencia de prensa para generar conciencia, para sensibilizar para articular también nuestros reclamos con el de las propias universidades que están al límite de su capacidad de financiamiento y una de las actividades que se resiente es y va a resentir más es la investigación y la transferencia y también cuando hablamos de las universidades no hablamos solo de la formación de los graduados o de la formación de grado y posgrado sino también hay que pensar que en el caso de nuestra universidad tiene todas las escuelas preuniversitarias con lo cual se afectan a más de 2.000 familias en lo que es el derecho a la educación recién hablábamos con Lili justamente que el planteo que nosotros debemos hacer tal como lo define la CRES que es el, digamos, en el 2018 definió que el conocimiento era un bien público y era un derecho, digamos o sea que el conocimiento no es una mercancía no es un bien transable aunque se nos quiera plantear eso y por lo tanto ese carácter de lo público ese carácter de un bien compartido construido socialmente entendemos que es un valor en sí mismo que es necesario proteger en este momento de ataque en este momento de hostigamiento y en este momento de de algún modo de insensibilidad respecto a qué digamos, qué efectos o qué impactos tiene la inversión en ciencia y tecnología para el desarrollo social y y y y y y y y Gracias.